¿Dónde estabas el día del sol? ¿Dónde estabas el día que el sol te salió? ¿Dónde estabas el día que el sol te salió? ¿Dónde estabas el día que el sol te salió? ¿Dónde estabas el día que el sol te salió? Nos enseñan a vivir, como si fuéramos eternos. Nadie vino por vos, nadie vino por vos, nadie vino por vos, ni por ti. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando el sol está aquí?